Música Estamos con Dania Débora y la organizadora del WOMA Fuerteventura y le preguntamos, esta es la segunda vez que vienen a Fuerteventura, ¿cómo le parece esta edición? Bueno, yo creo que está siendo una segunda edición mágica, porque anoche ya lo fue, la verdad que se cubrió por encima de las expectativas que teníamos, la noche fue maravillosa, los nueve artistas que actuaron demostraron que esto es más allá que una sucesión de conciertos, el espacio no puede ser más increíble, la instalación de Angus Watt con esos bosques de banderas, 130 banderas, hace también más mágico para que la gente se acerque y para que la gente le dé esa personalidad aquí en Gran Tarajal, en Fuerteventura. Música Anoche se calcula que fueron unas 11.000 personas las que vinieron, ¿esperan que esta noche superara para un total de más de 25.000 personas ante los dos días? Las cifras siempre son peligrosas, porque uno siempre se lo toma como top de las cosas, evidentemente lo importante es que Fuerteventura Gran Tarajal ha hecho suyo el festival desde la primera edición ayer, no solo ayer, sino al jueves se veía que, bueno, el ambiente que había local era maravilloso. Llegar a esa expectativa quizás sea nuestro reto, pero anoche, repito, que las expectativas fueron superadas. Con estas dos ediciones, la organización que hará hacer una evaluación de los resultados, ¿cree que seguirán repitiendo en Fuerteventura? No nos toca a nosotros contestar a eso. Nosotros hemos dicho en todo este trayecto que hemos ido juntos con el Cabildo, el gobierno de Canarias y el ayuntamiento de Tuneje, lo que significa Gran Tarajal, Fuerteventura, para que volviera WOMA a Canarias. Yo siempre a veces digo una máxima que igual te la he dicho en alguna ocasión. La respuesta está en el viento, ya lo decía Botila, no nos toca a nosotros. Pues muchas gracias, Dania, y esperamos verte por aquí en la tercera, cuarta y quinta edición. Yo también, yo también. Muchas gracias a ti, como siempre, que haces que esto llegue a más público y que, bueno, y que en lo que hacemos se pueda ver. Muchas gracias. Estamos con Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura y le preguntamos cuál es su impresión de esta segunda visión del WOMA en la playa de la arena de Gran Tarajal. Pues efectivamente, en primer lugar estamos con un clima magnífico en un rincón privilegiado, que es esta playa de Gran Tarajal, con el Parque Azul, con la Avenida Marítima. Estamos en WOMA, es decir, en el estilo que caracteriza este encuentro, esta fiesta de las músicas del mundo. Y pues creo que lo que aquí se está produciendo es la concentración de un montón de gente, de muchos miles de personas, que vienen a disfrutar de un espectáculo que es sobradamente conocido, por tanto que se presenta solo, pero que además trae desde cuatro continentes, incluyendo Canarias como procedencia de algunos de los grupos, pues lo mejor de la música étnica, de la música de los pueblos, de las músicas del mundo. Y por tanto Gran Tarajal hoy es el centro en Canarias de las músicas del mundo. Ahora falta una evaluación del comité, que están en Inglaterra, en Londres, pero ¿cree usted o están en disposición ustedes de volver a ser el WOMA en Fuerteventura? Bueno, ahora viene con tranquilidad una vez que haya pasado esta fiesta, que todo lo que sea noticia, sea lo bien que se ha pasado, sea el espectáculo impresionante que el WOMA en las noches, que es lo más conocido y en sus talleres, en la artesanía, en la gastronomía, etc., que oferta siempre en clave de interculturalidad, siempre en clave de presentar lo que es la cultura de diferentes continentes. Una vez que eso ha sucedido, ya ha sucedido muy bien, y de momento en frío, ya con calma, de evaluar y de poner en la balanza los costes con el beneficio que reporta, en primer lugar, para Gran Tarajal, como escenario directo y para Fuerteventura, y además, pues en el movimiento cultural, en la animación, la dinamización cultural, que desde el Cabildo, en colaboración siempre con los ayuntamientos y con apoyos del gobierno de Canarias y de empresas privadas, queremos seguir y vamos a seguir dando a los diferentes espacios de la isla, y sin duda, este entorno en el que estamos, de la avenida marítima y la playa de Gran Tarajal, es privilegiado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.